Y precisamente, hablando de este cártel, autoridades capitalinas investigan si el cártel Jalisco Nueva Generación participó en el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva en diciembre del 2022. Además, confirmaron que todos los autores materiales ya fueron detenidos. Ellos mismos, esto en la audiencia pública lo comentaron, hacen alusión o hacen referencia a este grupo, a este grupo delictivo. Sin embargo, nosotros ahora ya con las órdenes de atención implementadas, obviamente estamos continuando la investigación para, de acuerdo con las declaraciones de los propios detenidos, poder llegar a realizar otras detenciones.